¡Suscríbete al canal! Que así me canto yo Y un cabrero me llama desde la cumbre Que le suba con papel y lumbre Papel y lumbre, niña, papel y lumbre Y un cabrero me llama desde la cumbre Con los copitos de nieve ¡Qué bonita está la sierra! Con los copitos de nieve ¡Qué bonita está la niña! ¡Qué hernado de quien la quiere! ¡Qué bonita está la sierra! ¡Qué herniría, mentir, morir, morir, cana! ¡Soy de cruce, te cago de una piara! ¡De una piara, niña, de una piara! ¡Qué herniría, mentir, morir, cana! ¡Me das un beso en la boca! ¡Ay, cuando yo me esté muriendo! ¡Y me das un beso en la boca! ¡Y me pones un letrero! ¡Ay, que por ti yo muero loca! ¡Ay, que por ti yo muero loca! ¡Yo me pones un beso en la boca! ¡Oh, qué bueno! ¡Es barrio loca! ¡Quécha! ¡Ay, que por ti yo muero loca! ¡Ay, que por ti da рокoso! ¡Ay, que por ti yo muero陽! ¡ dissociante ya! Los cariños colores ¡Eh, que por ti yo muero! ¡Ay, que por ti yo muero! ¡Ay, que por ti yo muero Elizonguero comoomedio esparón! ¡Que por ti yo muero мозgrito! ¡Guitarrera, niña y guitarrera, si quieres escuchar la gente a la vera! Subí la cuesta corriendo, subí la cuesta corriendo, por bailar y no bailé, perdí la pinta del pelo, vaya jornal que gané. Subí la cuesta corriendo, si quieres que te quiera dame el confite, que se me han acabado los que me diste, los que me diste niña, los que me diste, si quieres que te quiera dame el confite. Está grabando, bruto, te voy a escuchar. Las voy a echarle, hermano. Un poquito para el fútbol. Y a tu madre morena la he visto el culo, la he visto chiberea que eche más humo, que eche más humo niña que eche más humo, y a tu madre morena la he visto el culo. Con un ramito de rosa, y ella va a la despedida, y con un ramito de rosa, que en mi vida he visto yo, y de despedida tan hermosa, y ella va, ella va a la mía. ¡Olé! ¡Qué bonito, madre! ¡Olé!